Aunque muchos aún a día de hoy como María Patiño siguen negando, por ejemplo, los carteles en los que ponía Maltador en Málaga, que supuso que la pequeña Lola, su hija, tuviese que recibir ayuda psicológica, lo que hoy os vamos a contar, esperamos que abra a muchos los ojos. Tristemente no es una buena noticia, pero conviene que se sepa y sirva de denuncia pública contra Monte Alto, Rocío Carrasco, Sálvame, la fábrica de la tele y todos aquellos que contribuyan a seguir haciendo daño a la familia Flores Moreno, pues tal y como recoge el portal Don Diario, Lola está sufriendo acoso escolar como consecuencia de la docuserie y el linchamiento mediático que sufre su padre. La pequeña Lola recibe descalificativos y burlas y según recoge el citado medio, una de ellas es que la llaman la hija del ser. Una niña de nueve años que recibe la misma ira que probablemente los padres vuelcan contra Antonio David y que sus hijos reproducen contra una cría. Una escena lamentable de la que probablemente ni Carlota Corredera ni nadie de Telecinco tendrán reparo alguno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!